¿Cómo se debe hacer la toma de muestra para una glucosa? ¿Por qué? Porque simplemente el paciente va a estar relajado, no va a estar con alimentos que pueden alterar, que pueden estar perdidos de los valores normales. Y a continuación veremos cómo la toma de muestra dentro de un paciente. Localizada la vena, pasamos a hacer una limpieza con alcohol para no haber infección. Pasamos a ligar para tener una buena localización de la vena. Ahí estamos el material de la toma de muestra y pues también el piste debe estar por arriba para poder observar la zona. Y la vejita se debe descartar el lugar indicado para no tener accidentes en el laboratorio. Cuando estamos tomando la muestra, pasamos al área de procesamiento de bioquímica y nos vamos con la muestra a poner en la gradilla para que se pueda coagular por un minuto. Luego, después de que se pueda coagular unos minutos, pasamos, vamos a pasar a centrifugar en la centrifuga por 5 minutos. Entonces, suponiendo que se está centrifugando por 5 minutos, vamos a seguir sacando nuestros reactivos de la refri. Aquí, como podemos ver, aquí está a una temperatura elevada de la refrigeradora. Lo ponemos en la mesa para que se va poniendo a temperatura ambiente. Luego, luego de sacar, prendemos el equipo para que se va calentando de acuerdo a la centrifugación del tubo. Bueno, acá tenemos la muestra ya centrifugada, donde que podemos observar la sangre, el suero y el plasma. Con este suero es lo que vamos a hacer el procedimiento de la glucosa. Como ya tenemos la muestra ya obtenida centrifugada, como podemos ver, aquí está rotulado como el paciente número 1. ¿Por qué rotulamos? Porque puede haber una confusión con otros pacientes que vinieron adelante o atrás. Ahora, como ya tenemos el paciente rotulado como el número 1, pasamos a un tubo estéril, limpio, y rotulamos como el paciente número 1 y abajo glucosa. Ponemos el tubo ahí, sacamos el reactivo que ya está temperaturalmente. Bueno, como ya tenemos el TIP, con el TIP CLS que es para reactivos, cogemos un ML de reactivo con 10 microlitros de suero. Bueno, primero recogemos 10 microlitros de suero. Como podemos ver, pasamos a poner en el tubo rotulado ya con el paciente número 1. Luego, sacamos con la pipeta de reactivo un ML de reactivo. Lo ponemos en el tubo del paciente. Cerramos el reactivo. Luego, cogemos el tubo y lo homogenizamos suavemente. Bueno, después que se procedió ya a poner reactivo con el suero del paciente, pasamos a poner en un baño maría. Si es que nuestro laboratorio cuenta con un baño maría, lo ponemos por 5 minutos. Pero si no cuenta, podemos dejarlo en temperatura ambiente por 10 minutos. Y una vez ya terminado el procedimiento de agregar muestra y suero, pasamos a hacer la lectura. En primer lugar, vamos a blanquear con agua destilada a 100%. Y el equipo tiene que estar a 505 para leer la glucosa. Y aquí vemos que la glucosa ha leído 317. Pasamos a hacer el reporte para sacar el total de la glucosa del paciente. En la absorbancia del espectrofotómetro salió 317. Bueno, el resultado viene a ser el paciente 97.24, dando con respecto que el valor normal es de 60 al 110 de la glucosa. Bueno, decimos que el paciente está en todo el valor normal. ¿Por qué? Porque está de 97.24. Bueno, compañeros, este ha sido todo el procedimiento con lo que consta lo que es la glucosa. Espero que les haya gustado y que hayan entendido un poquito más sobre el procedimiento de la glucosa. Bueno, agradecemos al laboratorio RUEL por haber prestado el reconocimiento, por habernos prestado los equipos que podemos hacer este proceso de la glucosa. Y agradecemos a la profesora y agradecemos a la profesora por dar este trabajo, por habernos aprendido un poquito más. Espero que lo hayan comprendido, compañeros. Y recordarles que nuestro compañero RUEL no pudo para ser un pantalón por si está de camarones. Cualquier cosita de algún examen, incendio, cirujosa o examen de edad, pueden venir al laboratorio RUEL. Están dispuestos a sus insuficientes. Y una vez terminado la lectura pasamos a... Abrimos el reactivo con mucho cuidado, con el TIP recogemos un ML de reactivo, pasamos a poner en el tubo del paciente, ya, ese no va, corta, esperate, ay dios mio, ya, ya. Los integrantes de mi grupo es Susana Sánchez Pinedo, Rajul Montetabachi y quien es ahora Janet Rios Fachin. Bueno, este es nuestro tema, o pueden salir valores anormales que no pueden estar. Podemos recoger con el TIP, TIP, que es para reactivos, tratamos, ay le he hecho algo. Dime ya, un, dos, tres. Gracias. 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 Gracias.